Si no lo hacen, pues digo yo que será por algo. Pero lo que sí que es cierto, y por poner un poco judicialmente cómo funciona esto, ha habido dos demandas, o dos querellas, una querella y una denuncia de momento. Yo quiero decir, para la gente que no lo sepa, que a partir de ahora va a haber unas dirigencias de investigación, que se suelen llamar dirigencias previas, siempre que, cuando sean, para investigar lo que son los hechos. Ahí es donde tienen que llamar a estas personas que tú has dicho, y es donde les tienen que tomar declaración, y seguro que ahí, si van de testigo, tienen que decir la verdad. No olvidemos que en España el imputado, o ahora llamado investigado, puede mentir, pero el testigo tiene que decir la verdad, porque si no puede ser acusado de falso testimonio. Una de las denuncias ha sido tramitada de oficio, es decir, por la Fiscalía, con lo cual, cuando la Fiscalía actúa de oficio, es porque ve unos indicios de delito muy importantes. También es verdad que ha habido de particular una denuncia, y bueno, pues también seguro que ve esos indicios de delito, pero sobre todo, yo me basaría un poco en la denuncia de oficio de la Fiscalía. La Fiscalía cuando se mete es por algo.